Creo que eso de ser ama de casa es más difícil de lo que imaginé. Al menos hasta hace rato estaba Peter, al que le podía consultar cualquier cosa. Fernanda, tranquilidad, tranquilidad. La casa está limpia, ¿no? Sí. Pero en cualquier momento llega Joel y la desordena otra vez. ¿Joel? ¿Qué le voy a dar de almorzar? ¿Cuál era su plato favorito? Arroz con pollo. Ya, pero ¿eso cómo se prepara? ¡Lo hemos saltado! La carne, la cebolla, el tomate. ¿Y cómo se mezcla eso, el aderezo y esas cosas? Ya sé. Solo hay una persona que me puede ayudar. Fernanda, tanto tiempo conociendo a Joel y no sabes cuál es su plato favorito. Ay, señora Charo, ¿ya ve por qué me quiero dedicar de lleno a mi casa? Todo este tiempo he estado pensando que en los estudios, que en la constructora y ni un huevo se freí. Bueno, pero ya es momento de que desarrolle en mí otra faceta. La de ama de casa. Muy bien. No te quiero desalentar, pero no es nada fácil. Bueno, pero tampoco va a ser para siempre. Cuando me aburra, busco un trabajo y ya está. Pero por ahora me ilusiona hacerlo. Bueno, el plato favorito de Joel es mi ají de gallina. ¿Su ají de gallina? Exacto, exacto. El mío. Él ha intentado probar en un restaurante, en otras casas, donde fuera, pero no, no, no. A él le gusta como yo lo preparo. ¿Y cómo se prepara su ají de gallina? Bueno, muy bien. Necesitas papel, lápiz y mucha atención. Ay, pero no me va a tener de usurradora, ¿no, señora Charo? Es que yo quiero prepararlo y que usted me indique cómo lo hago. Bueno, pero hay algo importante que tienes que saber. En la cocina se va paso a paso. Primero observas y después as. Vamos a hacerlo a mi manera. Vamos a hacerlo a mi manera. Está riquísimo, señora Charo. Ay, qué bueno. Ay, muchas gracias. Usted me trata mejor que mi nona. Ay, muchas gracias. Es que no es tan difícil para que tener paciencia. Sí, es cierto. Esos secretitos. Sí. Ay, qué lindo. Y hace su hambre, ¿ah? Creo que me voy para el Giron Sandwich, ¿eh? Aunque de repente la Pixiris ha preparado uno de esos fotajes raros que preparaba donde la Noni. No suelo pensarlo, se me hace agua el hocico. ¡Sarrandita! ¡Mi amor! Hola, mi amor. Ay, la puta se traía. Sí, la puerta. ¿Qué preparaba la Pixiris, ah? ¿Focote con un filo? Le di la tarde libre a Peter. ¿Qué no hay comida? Joel, he preparado tu plato favorito. Ají de gallina. ¿Tú cocinó? Sí, le pregunté a tu mami cómo se hacía y lo preparé solita. Ah, entonces... ¡A comer! No, 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 no. Primero te bañas, te cambias y luego comes. No, no, no. Fue bandida. No, 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 no. Si no hay baño, no hay comida, Joel. Y acostúmbrate, que de ahora en adelante va a ser así. Todo bien. No te demores. Eso, mi amor. Pareces otra persona. ¿Te gusta? Ay, ay, ay. Soy mi Fernandita. Todo una dama de casa. Ahora sí, ¡a comer! Que lo disfrutes, mi amor. Gracias, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No, no, este... No, mi amor, está... Está un poquito caliente. Sí, muy caliente. Mejor lo guardamos para más tarde, ¿ya? Y lo comemos. Bien rico. Joel, dime la verdad. Es la verdad, está bueno, está riquísimo. Y más, mira, mira, mira. Lo voy a comer ahorita. Todito, todito lo voy a comer. Para que veas que valoro lo que hace, chope. Ve, mira. Qué lindo lo que dice. Creo que se me pasó una pizca de sal, ¿no? Una pizca de sal. Esta vaina está toda masacoteada, hoy. No se puede comer. Está salado. Sabe a pimienta. Harto ajo. Ya, pues, es intragable esta vaina, ¿eh, hijita? Repito lo que has dicho. Que no pasa, pero no se puede comer. No tiene ni punto de comparación con lo que hace mi vieja. Ah, no tiene ni punto de comparación con el que hace tu vieja, ¿no? No. Bueno, pues, ahora te lo tragas. Te lo tragas. Claro, una matándose, cocinando todo el día, para que el otro diga que no tiene ni punto de comparación con el que prepara tu mamá. Ay, 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 si no quieres que muera indigestado, le dices a la pizca que cocine, ¿ya? Tú dedícate a otra cosa. Tú tienes dos manos izquierdas para la cocina. Bueno, pues, de ahora en adelante, soy yo la que va a cocinar en esta casa. Así que vas a aprender a comer todo lo que yo prepare, ¿entendido? Pero... ¡Te lo tragas! Está bien, señora esposa. Así me gusta. Para que aprendas a valorar el esfuerzo de uno. ¡Considerado! ¿Ya ves? ¿Te lo terminaste? Y mañana voy a preparar lomo saltado. ¡No! No. No, no, no. No, mi amor, no es necesario que cocines todos los días. No, yo te puedo llevar a comer a la calle. Yo te invito. Mi amor, estoy sin trabajo. Además, tenemos que ahorrar. No podemos darnos el lujo de comer en la calle todos los días. Pero la tía de veneno es baratito. Nada de gastos extras, Joel. Si yo puedo cocinar, lo voy a hacer. Así que mañana voy a preparar lomo saltado. Pues bien, mi amor, ¿puedes recoger los platos? ¿Perdón? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te hallo?